También nos estamos saludando, lo que viene, la punta, la puerta se abre, ahí lo estamos viendo salir, Diamante Negro, este torozo, aquí está, plantándose bien, el jinete Misael Galván, le agradecemos a Bill Franco de Cazulas, que está apagando esta monta, esta participación, en donde este toro ya empieza a mermar, ya empieza a perder, su intensidad se consume, la fuerza con la que ha salido, ya ha perdido, y Neonar, Así concluye, propiamente esta participación, donde ya estamos, ya se está tratando de asegurar, mucho cuidado, los toros, no se andan contanteando, hay que subirlas de repente, desde el hora de asegurar, vamos, atención, listo para su bajada, el buen jinete, Misael Galván, de Gran Final, atención, listo para cruzar su pierna, está trancado, sí señor, fuerte el aplauso Y apoyan, saludos, la gana, saludos Atención todo mundo, vamos a sacar otra, vamos, vienen otros 200 pesotes, costeo mero Rangel, que trae la mano limpia, ahí rapidito, porque se la daba con agua, seguramente, es el melón, ¿quién tiene por ahí el melón? Se acaba de llegar, ahí está la señora, ya, tráiganmelo, pues perfecto, ahorita le mandamos por ahí, háganos llegar por ahí su carta, que nos eche la mano por ahí su niño, usted que está en corto Que nos eche la mano, ahí está la señora, acá de qué lado, tráiganos la carta, y aquí está, a cambio, le entregamos 200 pesos, así estamos hoy caminando Van cuatro, nos están faltando dos, solamente son 400 pesos, que todavía serán entregados, ante la afición, aquí en San José de Gallinas En el baile también, va a haber 1500 pesos, también en el baile, hay que derrochar entusiasmo, y se hace aquí en Gallinas, pues entregándole billetes a todos Pues obviamente quisiéramos que fuera para todos, pero cuando menos, a algunos sí les va a tocar Todo esto por parte de, de parte de los hermanos Pérez, que felicitan a todas las madrecitas nuevamente Atención, échale ganas, titán de titán, le estamos esperando, a usted le corresponde, el jefe de jefes, los toros de Pepe Vega Del rancho a la cuesta, atención, todo está casi listo, pues este jinete también, cuyo temple, habrá la oportunidad de presentarlo en este momento Todavía está anclándose, saludando a María Hernández, de parte de sus hijos, que lo quiere mucho, radicando por ahí en Tampico, Tamaulipas Estamos hablando, esta monta que vamos a ver enseguida, la está pagando Saúl Mejía de Labor Viega Gracias amigo, Saúl Mejía está pagando la monta que vamos a ver a continuación Y, y, atención, Miguelillo Ávila, reportarse por acá de este lado, atención Miguelillo Ávila, reportarse acá de este lado Hay tranquilitos, por favorcillo, por ahí la raza, tranquilitos por acá en la parte de atrás Todos están listos, se abre la puerta, ahí está Titán, Titán de titanes, en este poderoso ejemplar que trae rancho a la cuesta Se llama, el jefe de jefes, a bordo, desafiante este gran jinete, con ese gran temple, habilidad y destreza, logra apoderarse Le agradecemos a Saúl Mejía, que está aportando la paga para esta ejecución de monta, con mucho miradillo Ahí está en este amigo el zurdo, el toro jugando, se le ve, está sentándose y manténgalo, pues por ahí Vamos, Leonardo, guarde el aplauso, así concluye la monta de Titán de titanes Saludos amigo Toño de Bagres, gracias por la chefe de Toño de Bagres, gracias El 24, aquí se lo estamos entregando a Miguel y Óvila, porque se le quedó su toro Pues llévese la cubeta Ahí está, se lo estamos entregando en ese momento a las cámaras La cubeta la regresa, porque es la de trapear del papas Le estamos agradeciendo a los amigos Olir Ser Espinosa y Manuel Ponce El Rompo Ellos están pagando esta monta que vamos a ver señores Quizás de las mejores en toda la tarde La Monta Estelar Julio Torres de Pastora En caso que te le quedes Y hay un 24 de chefe más 100 dólares Hay que estar bien pendientes, Julio Torres no se tarda más que lo estrictamente necesario Está justamente acomodándose, gracias Olir Ser Espinosa y Manuel Ponce Aquí está abriéndose la puerta, ahí está el campeón de campeones Julio Torres de Pastora descendiéndose como siempre Y plantándose nuevamente en San José de Gallinas Para dominar al Toro Español Hay un 24 de Vironga Y hay 100 dólares, Julio, Julio Nuevamente se va hacia el suelo El Español Y todavía tiene una revancha Que se va a llevar a cabo allá en el paso de Guadalupe Olir Ser Espinosa y Manuel Ponce, gracias En el profundo Insiste la herida Los dos del 24 se lo están acá haciendo llegar al amigo Julio Por su buena monta, por su buena actuación En el cual también esperando que nos sigan acompañando No se vayan porque seguimos con los montos especiales Estamos adelantando un poquito Las montos para que todo salga de día De manera que toda la gente Pues se crea bien, las vean Hay ocasiones que las montos especiales Las pasan al último Se hace de noche Y no se alcanza a ver Hoy en los días es que Estén pendientes como también estamos por acá Viene otra monta especial Viene más música mis amigos Aquí está, se los entregamos Y atención a la puerta Es Jaime Torres que estará también Domingo Weiss, el camarada Está pagando esta monta especial Allá en el norte de Carolina Saludos al amigo Domingo Weiss, el camarada Gracias por estar comprando Aquí los amores de esta noche Los malditos grandes, grandes Suena madresingas Su boleto de entrada Es una muchacha Mayor de 15 años La mamá que lleva su hija Pasa delante de la mamá Y el dulce de la mamá Por lo gallinas lejas Dice Rigo Fuerte mis amigos Allí está Otro toro que está De parajo Sí bonito Miren nomás Otro gente que también está Oviendo Frente a Pucho Muy reconocido Gracias amigo El camarada Domingo Weiss Está pagando esta monta especial De Jaime Otobre Se está matando Este tobocino Otro que se queda Quintecito Otro que sigue dando Más rendimiento Antes que por ahí Jaime Ya está autorizando El lazo Allá están los amigos Deja de que tener También que Hoy nos acompaña Un lazo que está Vayendo con eso El surdo Mágico Vení nomás Vamos a ver La mamá del amigo Jaime Ya preparándolo Vamos a darle un Cuán de aplauso Unido Estamos a punto de presenciar Ahí tenemos ya El amigo César Acundis Vamos a sentar también A Federico Vasquez Pero parece amigo Federico Vasquez Porque también tenemos ya Azul Pequina Para ver el cajón Número 2 Agradecemos al amigo Especialmente el amigo Ramón Aquí están mis amigos De la monta especial Donde Estamos intentando Que está pagando esta monta El amigo Raúl Esperosa Don Ramón Está pagando esta monta Y presento A parte de este Bueno amigo César Ramón Que está pagando Este llamante Recuerdo que sigue Detonando bonito Y que a la vez También tenemos A su buen amigo Ya ha saltado accidentalmente En su mano derecha Buenas horas Se sigue sosteniendo Ya la punta también De ese frontal Que está estirando Hacia arriba El toro sigue dando Más por también Un poquito peligroso Amigos lanzadores Hay que lanzar el toro Ya no hay que esperar Porque el gente anda Completamente suelto Hay que tratar De que el toro Sea lanzado Inmediatamente Ese toro Que le llaman el llamante Que sigue haciendo lo suyo Seguimos viendo Precisamente Al amigo César Acundis Que se sigue sosteniendo Ahí muy equilibrado Así como lo estamos observando El toro sigue dando más Más y más Cuidado Ya ha salido De sus dos manos Ya ha tratado también De hacer su bajada Hay que recortarnos Amigos lanzadores Hay que tratar De recortarnos Un poquito Para que pueda bajarse El amigo César Acundis Que lo seguimos viendo Venga el aplauso bonito Que también se va Amigo cliente Vamos a correr arriba Atención Atención Le dejamos Doscientos pesitos A ver madrecita Que tenga La carta del caso El caso Que claro es poco ¿Quién tiene el caso? El caso no Una madrecita Esa es una carta Chiquita Ahí está Ahí está Toda la noche Cuando la noche Atención 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 Ahí está ¿Quién Dorana? ¿Que le da Hay cambio que El macheta Esta lesionado Y no puede Presamente Trabajar con Federico Oscar Por eso Hay cambio De todo Hay cambio De todo Por eso Ya que los anuncios ustedes escucharon que venía el machetazo, hay ocasiones que se preguntan por qué hay el cambio, el cambio lo estamos por ahí también haciendo, lo estamos aclarando para que tomen en cuenta de que el Toro está un poco enfermo, con las esperas que usan los michaños, por ese motivo el Toro no puede participar y hay... Frente a la poeta y su navaja la acerté, a mi labio casado, así me tiraron bien el mar, y ahí también el grande servenero de Santiago de los Flores, está pagando esta mano especial en el que tengo antes, ponga mucha atención. ¡Gracias compañero! ¡Gracias compañero, saludo! ¡Gracias compañero! El avión Vamos a mandar un saludo también para los amigos Caramillo A los hermanos Caramillo de Laredo, Texas que también hoy nos están acompañando Saludos, allá para Marquillos también Que tenía mucho tiempo que no venía aquí a Galleras Qué bueno que le está pasando bien Porque hoy día el de mayo se le pudo también celebrar el Día de las Maldescentes por acá Por eso las gracias, claro Recuerde que también dice Golondrias Allá para Goyín también, claro, Golondrias en el corazón de los títulos que invitan menos este 14 de junio Precisamente se trata de David Hernández También de por allá de El Veneno De por allá de San José del Rojo que también mandó su buena cooperación Pero está pagando esta monta especial por parte de Federico Vásquez Que estamos a punto de verlo, claro En un tono que trae nuevo precisamente de un amigo Mauro Se llama Azul Nequila Vamos a tratar de que estén pendientes Pero está dejándose trabajar poco a poco Después de que ya se está sintiendo que tiene un cliente mucho muy reconocido a sus lomos Y que a la vez también está tratando de bajar las piernas para sujetarse perfectamente Es otro mundo especial, damas y caballeros, señoras y señores Para que no pierdan detalle Así están los amigos de las cámaras Enfocados todos allá en la puerta de salida Y el dono no mente, se deja caer Sale y empieza a trabajar fuerte y bonito Ahí tenemos mis amigos Un equipo que sigue dando Muy poco rendimiento le llaman a Azul Nequila Que está estrenando Federico Vázquez en esta monta especial No hay compromiso que trae No hay compromiso que está Oye, así es el dono Después de que es la primera vez que lo mete En un monta especial Y el dono no quiso participar Azul Nequila Quedó mucho, muy cortito para este evento De cualquier manera Le seguimos presenciando Esta monta De cualquier manera, amigo Raúl Hernández del Estadano 24 A Federico Vázquez Porque él no se ve en la izquierda no era Ahí se lo cambió porque El mechito estaba malo Deja el aplauso para Federico Vázquez ¡Brando detrás de la forma Stroke Vázquez! Llegando mi amada Vete a Guanachos ¡Brando! ¡Brando! Como siempre a distancia